En su biblia hermanos ahora estamos en hechos capítulo número 2 hechos capítulo número 2 Y ahora vamos a ver la palabra de Dios en esta mañana estamos en una serie cada semana de una Vista aclarada y muchas veces hermanos perdemos la visión perdemos la vista no tenemos un enfoque Correctamente perdemos el objeto de la vida y por eso cada semana estamos viendo otro aspecto de esa Vista por encontrar su lugar hermanos aquí en hechos capítulo 2 les animo que se pongan de pie Mientras que leemos ahora la palabra de Dios hechos 2 versículo número 41 dice la palabra de Dios Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan Y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades Y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios Y teniendo favor con alegría y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Oremos hermanos Padre Santo Señor gracias por este privilegio que tenemos estar en tu casa Escuchar la predicación de la palabra de Dios la doctrina sana y buena para nosotros Señor gracias por la salvación que tú nos has dado el hogar celestial que nos has prometido Y señor esta mañana te pido que tú nos hables ahora a través de tu palabra Usala Señor en este día gracias por todo te pido en el nombre del Señor Jesucristo Amén pueden tomar asiento hermanos tenemos algunos que están de visita en esta mañana Y pues queremos también darle gracias por acompañarnos yo conocí unos también esta mañana Y siempre estamos contentos una vista aclarada quiero ver mejor de las cosas de Dios Quiero que mi vida sea más arreglada y más conforme a la voluntad de Dios Muchas veces estamos tan preocupados con la vista o lo que está haciendo a otro Que nos perdemos la vista de mí mismo no es de otro sino es de mí Y en esta mañana una vista aclarada y que vamos a declarar nuestra mañana en una vista aclarada de un día especial Un día especial muchas veces pensamos pues todos los días son iguales y la Biblia si no lo dice Pensamos que todo es importante y seguro hermanos todo si es importante No estamos diciendo que esa semana que entra y nada más no es nomás un día especial con el enfoque de cambiar vidas Para seguir más adelante no estamos buscando simplemente gente para un solo día Si no estamos buscando algo que cambie la vida aquí está habiendo un día muy especial Si puede imaginarse hermanos tres mil personas añadieras en un solo día Un solo día un solo evento y tanta gente llegando y hermanos siguieron adelante de ese día en adelante Hermanos cuando Cristo toca el corazón cuando Él nos salva Él nos cambia Él nos transforma y la vida si empieza diferente Ahora vemos de esa manera que días especiales también es parte de nuestra vida Cuando pensamos en la vida ordinaria vemos que nosotros si tenemos aniversarios Ahora maridos una recomendación no olvide su día del aniversario de bodas Muy bien su esposa no va a ser contenta si no le recuerda por eso hermanos el día del aniversario Cuántos años deben saber también es muy importante pero el día del aniversario es un día especial Cumpleaños, bodas, nacimiento de un bebé, juntas de familia y si tenemos días que si son importantes en nuestras vidas Hermanos también nuestra iglesia tenemos días especiales Nosotros durante el tiempo de la navidad el día de la resurrección Durante el verano el campamento familiar en unas semanas más la conferencia misionera Son días especiales que apartamos para algo diferente y la semana que entra es nuestro open house Es un día apartado y un día especial hermanos en nuestro texto vemos también que fue este día fue un día especial Con las tres mil personas para cada pastor es una oración de tener un día de así de tres mil personas Que impactante hermanos sería el domingo próximo añadir otros tres mil personas además de lo que tenemos aquí ahora Que bonito sería pero hermanos estamos viendo algo que pasó en ese día que cambió y hermanos este lo que pasó es que algo pasó Que llamó la atención a los demás y muchos respondieron a la palabra de Dios es el día este especial Hermanos esta mañana quiero enfocar en cómo que pasó para que esta iglesia tuvo ese día tan grande en su historia Por hermanos como estamos viendo ya leímos la lectura esta mañana quiero enfocar en varias cositas esta mañana Que nos puede ayudar a nosotros ya preparando por nuestro día domingo próximo hermanos La tarea es traerle a alguien con usted la tarea es llevar una coca-cola y luego a un vecino o a un este familiar Alguien quien puede comprometer aquí la cosa yo te doy la coca-cola y luego tú me acompañes a la iglesia Es buen cambio verdad y luego mejor escoger un día cuando hace mucho calor y están afuera trabajando y sudando bien Y luego la coca-cola bien bien fría y aquí es la aquí es la vamos a dársela pero a cambio que venga conmigo Hermanos estoy diciendo bromeando poquito pero queremos animarle a alguien con nosotros Ahora cómo fue ese día número hermanos vemos que esa iglesia fue una iglesia en que los miembros fueron convertidos Ahora en su hoja va a ver el primer espacio en que los miembros fueron convertidos Y hermanos cuando pensamos en eso vemos unos textos que vemos aquí versículo 41 dice Así que los que recibieron su palabra versículo 47 alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que que habían de ser salvos Una iglesia con los miembros convertidos Hermanos hoy en día hay muchas iglesias que existen en que sus miembros no son convertidos Esta semana pasada toqué una puerta a un señor ya mayor de edad me dijo a mi edad ya no salgo de la casa Y él me dijo a cuál iglesia pertenecía y empecé a hablarle acerca de la salvación del Señor Y él me dijo algo, él dijo que toda mi vida yo he estado con mi iglesia y así me quedo con mi iglesia Y yo pensé que triste en una iglesia que no enseña la verdad En una iglesia que no le habló de la salvación Y ese señor dijo a mi edad aquí me quedo no me cambio no me muevo Gracias por su tiempo pero aquí estoy Nosotros hermanos somos parte de una iglesia en que los miembros somos convertidos ¿Qué significa eso hermanos? que tenemos un hogar celestial Significa que en el día que llegue la muerte en que nosotros muramos Iríamos directamente al cielo no basado en nuestras obras No basado en nuestra conducta sino basada en la obra del Señor Jesucristo Es él quien nos dio esa salvación y triste Quiero volver a esa casa en esta semana a hablar otra vez con el Señor Porque hermanos si no se cambie al final de la vida Él va a ir al infierno No puede juzgar en eso no hermanos hay que entender La salvación solo se encuentra en Jesucristo Si no lo encontramos en la vida hermano el destino es así Aunque queremos pensar diferente la palabra de Dios no cambia Por eso una iglesia hermanos hay iglesias ortodoxas que están muertas Ya no tienen vida hay iglesias que en su tiempo tenían vida Hay iglesias que en su tiempo eran fundamentales Hay iglesias que hoy en día existen simplemente como una organización sin vida No más haciendo la rutina haciendo su diario y luego al final No haciendo nada diferente en la comunidad ni en la vida de otros Una iglesia muerta Hermanos vemos que es importante que nosotros si tenemos la vida No solo hay iglesias que son este están muertas sino también hay iglesias falsas Iglesias que denuncian la verdad No predican a Jesucristo Niegan el nacimiento virginal Predican las obras con manera para llegar al cielo Predican las obras con manera para mantener la salvación Si Cristo me salva pero yo me mantengo Yo necesito portarme de una forma negando lo que es la salvación por la gracia Hermanos hay muchas iglesias que son falsas desde el principio Hermanos hay iglesias que mezclan la carnalidad con la espiritualidad Hay iglesias que dicen pues somos salvos pero ahora podemos vivir así como queramos El Señor me salva pero no hay importancia Pasor gracias por animarme gracias por motivarme pero yo no veo la importancia Hablar con mi vecino o con mi colaborador del trabajo u otra persona de Cristo yo no veo una necesidad en eso yo tengo la salvación pero es suficiente pero bueno vemos que ahora nosotros si tenemos la libertad Pero que dice la vida hermanos aquí en Gálatas 5 13 porque vosotros hermanos la libertad fuiste llamados que dice ahora solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne Si nos servíos por amor los unos a los otros digo pues andad en el espíritu ahora escuchen bien Y no satisfagáis los deseos de la carne Hermanos nosotros estamos aquí en la casa de Dios Para ser tocados para ser tocados por el espíritu santo no por la sensualidad de la carne Ni por otra cosa sino que su espíritu hablando a nosotros Hermanos no es de la carne sino es del espíritu a la apariencia hermanos muchos parecen más espirituales Pero sólo a la aparición vemos hermanos que dice aquí en Juan 14 15 si me amáis guardad mis mandamientos hermanos aquí la verdad Más espiritual que soy más obediente que soy Menos obediente que soy menos espiritual que soy Los que tienen todas las palabras adecuadas pero su vida se demuestra otra cosa es uno que está viviendo una mentira Ellos están parte de una iglesia que no está enseñando lo que es Dios es un Dios práctico Hermanos su espiritualidad es espiritualidad práctica Ven conmigo rápidamente hermanos aquí en Mateo 5 Guarden su lugar aquí en Hechos ahorita volvemos pero vamos ahora a Mateo capítulo 5 En Mateo capítulo número 5 el versículo número 13 aquí lo que vemos Vosotros sois la luz de la tierra Pero si la sal se desvaneciere con que será salada No sirve más para nada sino para ser echada fuera y aullada por los hombres Vosotros sois versículo 14 la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Hermanos vemos que la espiritualidad es algo muy práctico Cuando soy espiritual la luz estoy imitando La luz estoy mostrando Cuando soy más espiritual tengo sal soy como la sal La sal con poca hace una diferencia la sal hace la diferencia en otros O sea el Señor usa nuestras vidas para alcanzar a otros Es una espiritual muy práctica hermanos Alguien una vez dijo si no hubo cambio después de aceptarle a Cristo Entonces no hubo cambio cuando aceptó a Cristo O sea que no si no hay nada de fruto en la vida debe ver que pasó en ese día Hermanos es algo muy práctico con nuestro Señor Por eso vemos hermanos que número uno Este fue una iglesia en que los miembros fueron convertidos Ahora qué significa esto hermanos en esta mañana El enciso A dice la conversión está incluida en la salvación Primer espacio hermanos ahí en la salvación Hechos capítulo 3 hermanos versículo número 19 Dice aquí así que arrepentidos Digo así que arrepentidos y convertidos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan la presencia del Señor tiempo del refrigerio Vemos hermanos que arrepentidos y que convertidos Era una conversión está incluida en la salvación Hermano la salvación produce una conversión Una conversión que es una conversión Pues entendemos la palabra en muchas formas La conversión puede ser en la en el cambio de moneda Muchos venimos de otros países Nosotros vivíamos más de 30 años en México Cuando vivíamos en México usamos el peso Aquí usamos el dólar Cuando va de aquí para allá Hay que convertir su dinero de dólares Al papel que ellos ofrecen allá en México Verdad Este pero también armamos una conversión Que es eso el tipo de cambio Por un dólar le doy tantos pesos O por el peso el dólar Hermano cuando hablamos de la conversión Que hay en la vida es lo que pasa Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón Produce una conversión Es algo que ni entiendo Es algo que ni sé cómo lo puedo vivir Cuando hablamos de la conversión La conversión que él hace hermanos Es algo desde adentro hacia afuera Voy a México Quiero tener mil pesos Entonces para tener mil pesos Voy a tener que llevar tantos dólares Con esos dólares me convierte Así es la vida nuestra Cuando yo acepto a Cristo Él entra en mi vida Y luego él produce Esa conversión en mi vida Ahora yo ni sé cómo Pero él lo hace Es una conversión desde adentro Hacia afuera Es un proceso hermanos En que estamos Para prepararnos para la vida eterna Ahora ya tenemos la vida eterna Pero la vida eterna Va a terminar en la eternidad Esta vida es una vida corta Tenemos unos cuantos años Hay unos que se mueren Desde bebecitos Otros llegan hasta más de 100 años de edad Pero en ese tiempo De un extremo al otro extremo Termina esta vida Y en ese momento Empieza la eternidad Ahora la eternidad con Cristo Es una eternidad sin fin Que Dios nos está regalando Para qué Cómo voy a estar preparado Para ese día La conversión me prepara Cómo me gusta Estar en la casa de Dios Siento mal Para los que piensan Que no tan aburrida Es la casa de Dios Qué aburrida es la iglesia Hermanos es un lugar Que estamos en preparación Para la vida eterna Vamos a pasar toda la eternidad Con nuestro Señor Es la conversión Estamos en la preparación La salvación hermanos Sin la conversión No es natural La Biblia habla de nuestra vida Como crecimiento Hablamos diciendo nacido de nuevo Es el día que nosotros ponemos La fe en Jesucristo Y Él nos da el nuevo nacimiento Ahora qué pasa después del nacimiento Crecimiento Un bebecito que no crece No es normal Siempre la mamá dice Pues ojalá que mi hijito Se quedara así chiquito Para siempre Yo siempre digo mentirosa Mentirosa Ni sabe lo que está diciendo No quiere que se quede así chiquito Toda la vida No sería natural Debe madurar Debe crecer Debe llegar al punto De que le está cargando Usted cargándole a Él Pero hermano la vida Es algo así Está siguiendo Creciendo Es algo natural La vida Dice la Biblia Mateo 7.16 Por sus frutos Los conocerés Por sus frutos Los conocerés Él les hizo ver hermanos La conversión Nos junta En versículo 42 Dice Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones Nos junta Que hay hermanos En la conversión Hay mejor Compañerismo Hay mejor Amor Hay mejor Actividad Hermanos El mundo ofrece Su tipo de actividad Y es interior A la actividad Nuestra Yo no Yo no daría Mi cambio Para nada A ellos Viendo las noticias Unos Tomándose Hasta que ni saben Lo que está pasando Uy que suave la vida ¿Verdad? Como quiero estar Tan noqueado No sabiendo nada No hermano Yo prefiero Una chuleta De ribay Como de pulgada y media Medio Medio De término medio Unos papitos Al lado Poco de este Aguacate Tienen hambre Yo también O Tomar Hasta que nada Bueno el mundo No sabe Cómo ofrecer nada Dios sabe Ofrecernos Una vida Cambiada Una vida Convertida Una vida Mejor Que la vida De antes En el mundo Hay que tener Cuidado No hay buen Compañerismo Porque tantos Malos que hay Dice su hija Hija Puede decir la fiesta Pero ten cuidado Porque los malos Que hay Mejor compañerismo Aquí hermanos También en Cristo Que bonito El tiempo Que el Señor Nos da Podemos tener Amor Uno a otro En el buen Sentido No el mal Sentido Hermanos Es mejor Es más sana La vida Somos una familia En Cristo Esa conversión Nos junta La conversión También nos Prepara Versículo 43 Dice Y sobrevino Temor A toda Persona Que vemos aquí hermanos Nos prepara Nos prepara Llegó algo Un temor Que está diciendo eso hermanos Un Nuevo Respeto Cuando soy salvo Cuando soy Convertido Ahora yo Conozco Al Señor Yo tengo Un respeto Diferente Por eso hermanos Ni ganas Tengo Para probar Ni ganas Tengo Para entrar En este mundo Porque ese Respeto Ese temor Vamos a ver Lo que pasa hermanos Con ese temor Vemos unas cositas En versículo 41 Produce la Obediencia Que pasó Se bautizaron La obediencia Nos prepara Produce La obediencia Obediencia Número 2 Produce La perseverancia Que la perseverancia Hay unas iglesias Que enseñan Esa doctrina Mal Pero la perseverancia No significa Estoy perseverando Para agarrar Y mantener Mi salvación No, no significa eso Perseverancia Hermanos Significa Que estoy Viviendo Este día Esperando La venida De Cristo Cuando no hay Esperanza No hay Perseverancia Cuando no ve La realidad De nuestro Dios No hay Perseverancia Pero cuando yo Si sé Que tal vez Hoy viene Mi vida Sería Diferente Deben decir Hermanos Esto Si yo Les podría Decir Que hoy A las Cinco Y media El Señor Viene Otra vez Primero Gracias A Dios Ahora mi Pregunta ¿A dónde Estaría Hoy A las Cinco Y media Delante De la tele Viendo Un programa O En la Casa De Dios Cantando Alabanzas Ya estoy Echando Yo si Sé Cuando se Queda en Casa Hermano Lo que Está Diciendo Es que En realidad Yo no Creo Que viene Pero Cristo Viene Y cuando Lo creo Cambia Mi Conducta Cambia Mis Prioridades Cambia En dónde Debo Estar Cambia Mi Pensamiento Hermanos Cristo Viene Los que Están Afuera Que no Conocen A Cristo Necesitan Conocerle Por eso Tocamos Puertas Por eso La botella De Coca Cola Por eso Vamos a Anunciar Porque Cristo Viene La perseverancia Hermanos Ese también Produce La comunión La comunión Hermanos De una Solamente Eran Ellos Sin Divisiones Comunión Completa Y suave Produce Hermanos El Entendimiento Esa Esa Palabra Temor Entendimiento Es Dios Que nos Salva Es Dios Que nos Prepara Es Dios Que viene Por nosotros Nos da Entendimiento Produce Hermanos Fidelidad Fidelidad Vemos Hermanos La asistencia Vemos En versículo 46 Y perseveraban Unánimes Cuánto Tiempo Y perseveraban Unánimes Que Una vez Más Hermanos Oigo No quieren Decirlo Yo sí Sé Y perseveraban Que Cada Día Pueden decir Eso conmigo Todos juntos Cada Día Una vez Más Conmigo Cada Día Nosotros Tenemos Culto El domingo La mañana Y la tarde El miércoles Tocamos puertas El jueves Y el sábado Tenemos Tenemos Unos Eventos Diferentes Hermanos Cada Día Ellos Supieron Que Hubo Culto Ahí Estaban Cuenten Conmigo Es La conversión Que Encontraron Ellos En su Salvación Fidelidad Que Hubo En Eso Alguna Vez Hizo La Pregunta Es Posible Ir Al Cielo Y No Asistir En La Iglesia La Respuesta Fue Pues Si Puedes Así Que También Puedes Ir A Una Boda Y Luego No Quedarse Por La Comida Pero La Pregunta Es Porque No Quiere Quedarse Por La Comida Es Posible Ser Salvo Y No Ir A Iglesia Pero Para Que Cuando Dios Ofrece Tanto Cuando Nos Da Tanta Paz Tanta Dirección Nos Motiva Tanto Cuando Da La Salvación A Nuestros A Nuestros Nietos A Nuestra Familia Porque No Quisiéramos Estar En Su Casa Es La Casa De Nuestro Dios Hermano También Produce Esa Conversión Produce La Alabanza Verdadera La Alabanza Verdadera Versículo 47 Dice Alabando A Dios Porque Alababan A Dios Lo Puse Ahí En Versículo 47 Alabado Alabando a Dios Porque Alababan A Dios Por Todo Lo Anterior Hermanos Alabamos A Dios Por Todo Lo Que Produce En Mi Vida No Son Puros Himnos Palabras Sino Algo Que Dios Ha Hecho En La Vida Produce Hermanos Favor Con El Pueblo Favor Con El Pueblo Hermanos Vemos Que Ese Pueblo Vio La Diferencia Tocando Puertas Me Me Anima Con Mucho Me Reciben La Semana Pasada Toqué Una Y El Señor Digo No Quiero Nada Y Les Puse Atrás De Digo Yo Si Lo Quiero El Señor La Mano Para Tomarla Favor Con El Pueblo Ayer Sube Tocando Puertas Y Un Carro Me Pasó Viéndome Un Poco Medio Raro Verdad Yo No Viendolo Y Medio Raro Y Luego Pasó Allá Hizo Una V Y Vino Para Atrás Y Empecé A Buscar A ver Si Una Arma No No Iba A Salir No Sabía Que Estaba Haciendo Y Luego Se Paró Y Dijo Oiga Yo Pasé No Tiene Una Para Mí También Se Lo Di Yo Yo He Oído De Esa Iglesia Yo Voy El Domingo Que Entra Y Luego Más Delante Tocando Puertas De Veras Otra Otro Pasó Y Dijo Pásale Para Acá Yo Fui En Su Carro Y Y Me Por La Diferencia Que Ven En Nuestras Vidas Hermano Número Uno Fue Una Iglesia En Que Los Miembros Eran Convertidos Números Hermanos Fue Una Iglesia En Que Su Ministerio Fue Constante Fue Constante La palabra Que Falta Hermanos En Su Hoja Constante Versículo Número 41 Dice Así Que Los Que Recibieron Su Palabra Fueron Bautizados Y Se Añadieron Aquel Día Como Tres Mil Personas Ahora Vemos Más Delante Versículo 47 Alabando A Dios Y Teniendo Favor Con El Pueblo Y El Señor Añadía Que Otra Vez Cada Día A La Iglesia Los Que Habían De Ser Salvos O Sea No Fue Una Conversión De Un Solo Día Sino Ahora Cada Día Más Conversiones Cada Día Más Gente Cambiada Cada Día Gente Más Buscándole A Dios Cada Día Gente Aprendiendo Cada Día Más Soldado Saliendo Cada Día Los Misioneros Enviados Porque La Conversión Hermanos Fue Algo Constante En Su Vida Hermanos Los Convertidos Son Fijos El Enciso A En Su Hoja Son Fijos Que Dice Perseveraban Versículo 42 Perseveraban En La Doctrina Son Fijos No Son Variables No Viene Por Un Momento No Se Desanima Tan Fácil No Dijeron No Pues En Otro La No Fijos En Que En La Doctrina Que Es Buena Doctrina Bíblica Sana Completa Sabe Hermano Nosotros Hemos El Evangelio Completo Nunca Había Oído Esa Palabra El Evangelio Completo Ahora Suavizándoles Nosotros Hemos El Evangelio Completo No Nos Falta Nada Es Bíblica Fijos Yo Ni Quiero Escuchar A Otros Fijos No Estoy Interesado Lo Su Doctrina Hermano Es Necesario Quedarse Fijos En La Buena Doctrina Hermano También Vemos En Deciso B Los Convertidos Son Unidos Versículo 46 Dice Unánimes Unidos Todos No Había Divisiones Andaban Juntos Animándonos Unos A Otros Unidos Unánimes Somos Una Iglesia Nuestro Pasor Vino Ahorita Pasor Chapo Y Ahorita Vas a Predicar Otro Mensaje Allá En El Lado Inglés Unidos No Somos Dos Somos Unidos La Semana Aquí Entre Hermanos Va Haber Una Oportunidad Venir Al 7 De Octubre En La Mañana Open House En La Tarde Un Culto Unido Vamos A Abrir Esta Pared Aquí Llenar Todo Con Silla Todos Los Inglés Todos Nosotros Los Coreanos También Vamos Aquí Bajo Un Solo Techo Unidos Somos Una Iglesia Amamos Unos A Otros Los Convertidos Hermanos Son Disipulados Versículo 42 Dice Perseverado De los Apóstoles Que es Eso Ellos Fueron Disipulados Cada Miércoles Tenemos Un Disipulado En Que Una Pareja Lleva Otra Pareja Que Todavía No Ha Sido Disipulado Vamos A Apartarnos Un Cuarto En Que Puede Aprender De Las Doctrinas Básicas E Importantes De La Biblia Para Que Para Que Estén Fijos No No Variables No Andando Sin Saber Por Qué Sino Más Doctrinados En La Palabra De Dios Así Fueron Ellos Disipulados También Los Convertidos Ganan Almas Versículo 42 Perseverado La doctrina De los Apóstoles En La Comunión Unos Con Otros En El Partimiento De Pan En Las Oraciones Y Sobrevino Temor A Toda Persona Y Muchas Maravillas Que Pasó Y Todos Que Habían Creído Versículo Este Número 44 Todos Los Que Habían Creído Estaban Juntos Y Vemos Hermanos Que Ellos Estaban Ahora Alcanzando A Otros Ganando Almas 3000 Llegó El Primer Día Y Cada Día Más Cada Día Porque Estaban Hablando Con Otros Ganando Las Almas Un Ministerio Hermanos Constante Es Uno Que Es Constante En Estas Cosas Número Uno Constante En Enseñar La Doctrina Según Pedro 2 Dice Desead Como Niños Recién Nacidos La Leche Espiritual No Adulterada Para Que Por Ella Crezcáis Estamos Enseñando La Doctrina Constante Hermanos En Compañerismo Versículo 42 Vemos La Palabra Comunión Constante En La Oración Oramos Hermanos Unos Por Otros Constante Hermanos En Miembros Que Participan Versículo 43 Y 44 Ellos Participan Con su Tiempo Participan Con sus Talentos Participan Con sus Tesoros Las Las Ofrendas Así La Iglesia Es Una Iglesia Que Multiplica Vemos Rapidamente Conmigo Hermanos Aquí En Hechos Capítulo 1 No Más Aquí Atrás Unas Hojas Hechos 1 15 Dice Y Aquellos Días Pedro Se Levantó En Medio De Los Hermanos Y Los Reunidos Eran Como 120 En Número Capítulo 2 Hermanos Versículo 41 Así Los Que Recibieron Su Palabra Fueron Bautizados Y Se Añadieron Aquel Día Como 3000 Personas Capítulo 6 Hermanos Poco Más Adelante Capítulo 6 Versículo 7 Dice Aquí Y Crecía La Palabra Del Señor Y El Número De Los Disípulos Se Multiplicaba Grandemente En Jerusalén También Muchos De Los Sacerdotes Obedecían A La Fe Que Vemos Hermanos Una Iglesia Creciendo Multiplicando Y Haciéndose Más Y Más Grande Por Hermanos Vemos Que Primeramente La Iglesia Que Está Preparada Para Un Gran Día Un Día Especial Es Uno En Donde Los Miembros Son Convertidos Número Dos Hermanos En Donde Los Miembros Son Constantes Número Tres Hermanos Una Iglesia En Que Oportunidades Fueron Presentadas Oportunidades Fueron Presentadas Versículo 41 Hermanos Así que Los que Recibieron Su Palabra Fueron Bautizados Se Añadieron Aquel Día Como Tres Mil Personas Y Perseveraban En La Doctrina Vemos Hermanos Las Oportunidades Una Oportunidad Para Enfocar En Lo Que Es Importante Versículo 40 Dice Y Con Muchas Palabras Testificaba Y Les Exhortaba Diciendo Sed Salvos De Esta Perversa Generación Hermanos Que Es Importante Ser Salvo De Esta Generación Perversa Hermanos El Mundo En Vivimos Está Perverso Está Malo Hermanos Está Perdido El Mundo En Que Vivimos Pero Queremos Ahora Enfocar Lo Que Es Más Importante Tu Propia Vida Espiritual Hermanos No Queremos Que Se En Tanque No Queremos Que Se Pare Sino Que Siga Adelante Cada Culto Cada Mensaje Cada Himno Cada Música Especial Es Para Su Crecimiento Para Que Nos Siga Igual No Queremos Hacer Lo Mismo Siempre El Ministerio De Cristo Hermanos Fue Un Ministerio De Variedad Él Hizo Cosas Diferentes Llamando La Atención Un Día En Una Casa Otro Día En La Playa Otro Día Como Este Ahora En La Iglesia Siempre Con Cosas Diferentes Hermanos Un Día Este No Queremos Hacer Las Cosas Como Siempre Un Día Especial Para Que Compartas Un Poco De Lo Que Has Aprendido Tenemos Un Enfoque En Esta Semana Las Botellas Es Desenfoque Vamos A hablar De eso Ahorita Algo Diferente Algo Para Pensar Más Allá De Lo Que Es El Pensamiento Hermanos Hay Otros Que Están En Necesidad El Domingo 24 De Enero Del Año 2010 Yo Vivía En La Ciudad De Los Mochi Sinaloa Y Muy Temprano Como Las Cinco Y Media Me Levanté Al Sonido De Balaceras Ahí Cerquitas Y Me Puse A Prepararme Para El Mensaje Mientras Que Las Balaceras Estuvieron Siguiendo Y yo Empecé A Pensar Cuánta Gente Está Perdiendo Vida En Este Momento Cada Uno De Ellos Ya Perdió Su Oportunidad No Les Podemos Alcanzar Jamás Irmán Vemos Que Ahora Estamos Con Una Oportunidad Que Necesitamos Aprovechar Con La Vida En Esta Semana Pasada Algunos Perdieron Sus Oportunidades Pero Hay Otros Que Encontramos Las Oportunidades Cuántos Hay Que Están En Temor Y Ansiedad Y Ahora Buscando La Respuesta Del Señor Una Oportunidad Hermanos El Inciso B Una Oportunidad Para El Crecimiento La Oportunidad Para Enfocar Lo Que Es Importante La B Oportunidad Para El Crecimiento Con Usted Mismo Con Nuestra Iglesia El Open House Hermanos Es Una Oportunidad Doble Queremos Que Unos Acepten A Cristo Y También Nos Queremos Motivarles A Invitar A Alguien No Hace Este Día Son Manos Enfocando En Algo Importante Un Día Especial Esa Iglesia La Tuvo Tres Mil Personas Ahora Que Salió De Ese Día No Hay Tiempo Para Ver Hermanos El Libro De Hechos Vemos Que De Allí Ellos Fueron En Capítulo 8 A Otros Lados Y Luego Vemos Más Delante En Que El Aposo Pablo Andaba Predicando El Iniciano Iglesia Pero Muchos Eran Los Que De Jerusalén Fueron Iglesias Iniciadas En Mucha Parte Porque Por Un Gran Día Especial Este Día Puede Producir Fruto Permanente En La Salvación De Algunos Pero También Hermanos En La Obediencia De Otros La Comida En Realidad No Es Para Nosotros La Comida Es Para Que Invitemos Una Excusa Para Que Les Tragamos Más Al Señor Hermanos Como Pastor De Los Hispanos Estoy Muy Contento Con Ustedes Pero Déjenme Decir La Verdad No Soy Contento Con Ustedes Que Estoy Diciendo Estoy Contento Pero No Contento Que Solo Nosotros Otro Ganado Para Cristo Otro Agregado A Nuestra Congregación Más Bonita La Obra De Dios Deben Estar Contentos Con Esa Le Dice Hermanos Pero No Deben Estar Contentos No Deben Estar Contentos Con Una Silla Vacía No Deben Estar Contentos Que Un Amigo Suyo Alguien Conoce No Está Aquí Esta Mañana No Deben Estar Contento Nunca Llega El Punto De Que Ni Módulo Más Yo Estoy Bien No Hermano Hay Que Estar Descontento Para Motivarnos Para Otro Día Esta Semana Queremos Un Día Especial En Nuestra Iglesia Los Hermanos Los Inclinados Ojos Cerrados Si Sose Una Oportunidad